¡Hola! Amantes del Tennis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Continuamos con Antonio Ant, el cual ya está en nivel 20, status estrella. Y vamos con lo que vamos aquí en Top Spin 4, modo carrera. Y en una dificultad que ya sabéis que está en normal, pero hoy eso cambiará. Ya por fin vamos a avanzar la dificultad aquí en el Open de Australia, aunque no todavía, porque vamos a ver el cuadro. Tenemos este enfrentamiento contra Andy Rodrik, pero decir que antes nos hemos enfrentado a esos jugadores, hemos vencido fácilmente en normal. Vuelvo a decir, con Rodrik voy a jugar en normal y aquí vamos a ver quién gana, si nada lo Simon. Y el que gane de los dos, pues jugaré con él también en normal. Y ya la final, que seguramente podría ser contra Federer, porque parece que está en plena forma según los puntos ATP, según el ranking que lleva. Aunque igual puede ganar Djokovic o incluso Murray, que también está por ahí, la verdad. Y si gana cualquiera de estos dos, Murray o Djokovic, me da bastante más miedo que Federer. No sé por qué. Creo que Federer es más fácil enfrentarme en máxima dificultad. De todas formas, vamos, como digo, a jugar contra Andy Rodrik. Lo voy a pasar súper rápido, para no alargarlo demasiado y hacer ya el partido de verdad, el partido de máxima dificultad, pues dejarlo prácticamente completo y en el cual voy a sufrir. Pero bueno, para eso me cambié de imagen, ¿no? Me puse ahí ese bigotito, me lo perfilé un poco, me peiné mejor. Me puse una ropa ya más profesional. Y por supuesto, me puse dos muñequeras para poder sudar tranquilamente. Y bueno, que no me molestas tanto. Así que, ahí lo tenemos. Ya sabéis que en el vídeo anterior, estando en normal, sufrí muchísimo contra Djokovic, pero muchísimo. Y luego también sufrí la final contra Federer. Así que, a ver aquí qué pasa. A ver si también sufro. Ya está, ¿no? Ahí lo tenemos. Vale, victoria. ¿Jugar siguiente ronda ahora? Pues sí, sí señor. Ha ganado Nadal contra Simon. Así que, a por él. Bueno, 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 bueno. Ese saque. Ese saque ha sido un poquito más... Un poquito más potente de la cuenta, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Pero bueno. Ya estamos. Otro partido que me va a costar la misma vida y estoy en normal, gente. Estoy en normal. Espérate que no llego yo a finales. Espérate que yo no llego a finales. Venga, chaval. Espérate para atrás. Bueno, es que... Ahí está. Menos mal, menos mal. Menos mal que no le ha salido el paralelo, que si no... Ha llegado el mamón, ¿eh? Ya está. No, que llega. No, que llega y que me va a meter el punto. No, que me ha hecho un globo y no lo he visto con la perspectiva, tío. Quería que era un remate. Y yo, qué mamón. Vale, vale, vale. Ahí la iría un poquito. Vamos a carmarnos un poco. Y venga. Estupendo. Vale, el nota se está oficiando un poco, ¿eh? Uy, la rodilla. Uy, que se ha tocado la rodilla. Que lo hemos lesionado. Que lo hemos lesionado. Empezamos bien. Típica temporada de Open de Australia que se... Que se lesiona Nadal de nuevo. Bien. Y bien. Porque la tira afuera, ¿eh? Pero eso es muy difícil, no lo va a hacer. Es muy difícil, me va a reventar. Es que me va a reventar, es muy difícil, ya lo digo. Y ahora el saque, que no se me escape. Y ya está. Ahí la he liado yo, creo. Pero la he tirado afuera, menos mal. Me la he jugado con ángulo. Mira, mira, mira a Nadal. No tira la raqueta porque Nadal no tira la raqueta, ¿eh? Pero... Ha molado... Ha molado esa animación de cabreo, ¿no? La verdad. Ha molado, ha molado. Vale, subimos. Llega el mamón. ¿Cómo ha llegado, eh? ¿Cómo se ha estirado ahí? Increíble. Bien. Bueno, bien no. Ahora sí que bien. Ahora sí que bien. Y ahora perfecto también. Y ya está. Suficiente. Ahora sí. Lo alejamos bastante. Y fuerte. Bien, 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 bien. Mira, está reventadísimo. Está reventadísimo hasta 60. Y nosotros, vamos. El sudor que tenemos... Flipante también, ¿no? Guau, vaya efecto que ha pillado ahí la bola, ¿eh? Se ha cortado. Bueno, 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 bueno. A punto me pilla. Pero... Vámonos, vaya resto. Y... Lo ves, eso ya se ha quedado un poquito más atrás. Bueno. Subimos de nuevo. ¡Eh! ¿Habéis visto esa red? ¿Habéis visto esa red, tío? He estado yo muy atento ahí, ¿eh? Tengo que decirlo. Este globo ha sido muy bueno. Bueno, muy bueno. Se ha quedado en media pista casi. Pero... Y esa red, tío. Esa red ha fastidiado muchísimo. Bueno, muchísimo en parte. Porque también es verdad que... Si no llega a dar en la red... Igual me mete un paralelo. O me deja vendidísimo luego, ¿no? Así que igual... La red ha ayudado. ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Qué maldita sea! ¡Qué buena! Estaba atentísimo por si... Me la cruzaba. Porque era muy lógico que me la cruzara. ¿Por qué? Porque jugar una dejada muy baja... Eh... En paralelo. ¿Vale? Eh... Como es este caso. Tiene muchas más complicaciones. De pegarle fuerte. ¿Por qué? Porque la red está demasiado alta. Si la red está mucho más alta que la pelota... Tienes que subir mucho más la pelota al inicio. Y si la tienes que subir más... Significa... Que la pelota se puede ir más afuera. Y cuesta muchísimo más darle tanto fuerza como de todo. Con lo cual... Lo suyo... En una dejada paralela... Y que se te quede muy baja... Lo suyo es pegarle... Cruzado. ¿Por qué? Porque obviamente... Vas a tener más distancia... Para que la pelota pueda ejercer fuerza. Y segundo... También... La red va a estar más baja por la parte central... Que por la lateral. Ah, tío. Me confundió. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, Nadal, eh. 30-40. La ventaja la tengo yo. Seguimos con el revés. Seguimos con el revés. Se invierte ahí. Típico de Nadal también. Como mola. Y seguimos con el revés. Y seguimos con el revés. Todo sudado que estamos. Pero... Ahí está. V, 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 victoria. Muy buen partido. Nadal. En normal. Me van a reventar. Es muy difícil. Que lo voy a poner ahorita mismo. ¿No? Así que... El mejor punto. Se supone. Y ahí está. Bueno, más punto de experiencia. Que ya no está bastante igual. Y ahora... Viene el gran partido. Obviamente vamos a volver al menú. Al menú del torneo. Vamos a darle... Vamos a ponerlo en muy difícil. Y vamos a ver también contra quién jugamos. Puesto que no sé contra quién juego. Me cago en todo. Juego contra Jokovic. Tío. Jokovic ha ganado a Murray. Y luego ha ganado a... ¡Uh! A Davidenco, ¿no? Sí. A Nicolai Davidenco. O sea que Federer perdió. Bueno. Podemos ver que llegaron a un... A un super tiebreak. El cual, pues... Estuvo ahí igualado. El super tiebreak. La verdad que... Jokovic empezó... Bastante fuerte. Luego en el segundo... Eh... Davidenco despertó. Y en el tiebreak, pues... Al final Jokovic, pues... Ha reventado, ¿no? Vemos que Davidenco está en buena forma, ¿no? Porque a Federer lo ha despachado bastante fácil. Y por otra parte, Murray también está muy... Eh... Perdona. Eh... Jokovic está también en muy buena forma porque a Murray lo ha reventado también. La mete un 3-0 en el principio. Así que... Así que ojito, ¿no? Así que ojito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y en cuanto a Nadal, pues... Ahí lo veis, Nadal, ¿no? Nadal también tuvo problemas con Simon. La verdad. Guau. O sea, donde sí que tuvo problemas fue con Duda Batista. Ahí lo podemos ver, ¿no? Bueno. Problemas entre comillas, ¿no? Aunque un super tiebreak bastante largo. Mola, mola, mola. La verdad, mola. Vamos a poner... Yo voy a perder de forma más... Eh... En fin. Más lamentable que lo voy a flipar. Información del torneo. Campeón. 2.000. Finalista. 1.500. Semifinal. 1.200, ¿vale? Eso ya lo he ganado. Así que lo que voy a ganar son 1.500 o 2.000. Vamos a ver... ¿Qué pasa, no? Popularidad. Último campeón, Rafael Nadal. Y popularidad, pues... 4 estrellas porque es un gran slam. Por otra parte, el tema del ranking. ¿Cómo está? Nosotros, como veis, estamos aquí en el quinto puesto. Y subimos 3... Eh... 3 puestos por haber ganado la ATP Finals. Y también... El último... El último... El último Master 1000 que jugué en Shangai. Creo que era en la pista esta negra. Y en fin. 6.500. Pero... Ahora en esta nueva temporada, imagino que aquí sumaré bastantes puntos. Con lo cual me puedo poner con casi 8.000. Si gano... Si gano, obviamente me pongo con 8.000 y pico. Pero si pierdo, me voy a poner muy cercano de los 8.000. Con lo que... Lo más seguro... Es que quede tercero. Porque Jokovic imagino que se pillará unos 500 puntos más mínimo. No sé el resultado que tuvo... Que obtuvo en la... Anterior temporada aquí en el Open de Australia. Ya que Nadal ganó. Pero no sé si Jokovic quedó finalista. O quedó en semifinales. No lo sé. No estoy preparado. En opciones de nuevo, muy difícil. Máxima dificultad. Así que... Vamos a guardar partida. Guardar y continuar. Porque igual hago un poquito de trampa. Igual si puedo. Que no lo sé. Igual si puedo jugar este partido y lo pierdo. A lo mejor puedo salirme. Y volver a jugar contra Jokovic. Pero no lo sé. Pero no lo sé. La cosa es que voy a sufrir muchísimo. Pero muchísimo. Llevo ya 33 minutos de gameplay. No sé esto como lo habré recortado. Igual llevo ya 20 minutos. Y este partido... Este partido va a durar. En fin. Vamos a ver la presentación entera. De principio a fin. Está ahí calentando un poquito. Y ahí está Jokovic. Ganador en semifinales contra Davidenko. Y nosotros contra Nadal. 6.500 puntos. Y ahí vamos. Con decisión. Aplausos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Partido sumamente importante Y sacamos nosotros, así que Vamos a ello Vaya resto Ya sufriendo Me cago en todo Vale Madre mía, Pablo Al menos dale a la bola, ¿vale? Al menos Dale a la bola Pero tío, si es que vaya, vaya Vaya resto, tú Que me ha metido un 40-0 ya, ¿eh? Vale, vale Hay que estrenarse en el marcador Rapiduti Los cojones Vale, empezamos bien Me va a meter un 3-0 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de su... ¡Prima! ¡Vamos! ¡Joder! Ese ha sido Un gran golpe ¿Pero qué quieres que haga ahí, tío? Me la ha puesto encima al fondo Al fondo, a la derecha Me la ha puesto Al lado del cuarto baño Venga Revientame Vale, sí Creo que es muy difícil Es más difícil Que es normal, ¿eh? Y al ser esto una final No sé si incluso La dificultad del juego Aumenta un poco O sea, sí Esto está todavía más difícil Que es muy difícil Pero vamos a ver ¿Qué quieres que haga yo ahí? ¿Vale? O sea, es que No llego ¿Cómo gano esto? Gente, ayuda 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 Voy a tener que tirar De dejadita O algo, ¿eh? ¡No! ¡Vaya globo de mierda! Vale, pues 2-0, gente 2-0 Hay que calentar Estamos entrando en calor Los cojones Pablo Está entrando en calor Uff Sí, venga, tío Pero Pero Vamos a ver Pero Vamos a ver Bien, bien, bien Hay que aprovechar Los errores Del contrario Vale Vale, va Va, 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 va Déjame en paz Déjeme en paz Usted Pusto Venga, ya Vámonos Reviéntame Venga Un lado A otro Hijo de su prima Hijo de su prima Vaya 3-0 Que me ha metido Lo bueno Lo bueno es que ahora saco yo No No Lo malo es que ahora saca él O sea que encima Vamos a tener que romperle Me cago en panini Chaval Tío, de verdad, ¿eh? A ver Cómo cojones Gano esto Vamos Vamos Bien, 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 bien Creía que la pillaba Por una vez Uff Por encima del marcador Tranquilito, ¿eh? Vale, vale No te digo más No Es que a ver ¿Qué hago? Si me quedo parado No llego luego al paralelo Vamos No, 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 no Es que es muy diferente El estilo de juego Los golpes van más rápido La sincronización Es más complicada Todo es más difícil No me lo creo Pío, doble falta Encima Encima doble Falta Intentar buscar El ace Pero vamos a ver Es que de verdad Línea Pero Pero vaya línea, ¿no? No No Nada, tío, Pablo Te mueves muy mal No llego, no llego El 3-0 está más cerca Pero vamos a ver, es que, ¿qué quieres que haga? Si mis restos son una patata Bien ¡Vamos! Venga, 15 Así, todo el rato Todo el rato así, cojones ¡Vamos! 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 Eso qué mierda es Es que, es que de verdad Las voleas esas No las hago luego, tío Vaya volea de mierda ¡Vamos! Contrapía ahí Profundo Y ese, o sea Y ese que ha pillado No No, joder Tiramos la raqueta y todo Normal Ah, señor 3-0-3-0 ¿Lo volvemos a intentar o qué? Aunque igual esto se ha guardado Imagino que se habrá guardando O sea, tendría que desconectar la consola Es que, es que, es que, 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 que hago ¿Qué hago? O sea, ¿qué cojones Hago? O sea Y tiene que ser además Jokovic, tío Que está chetaísimo Para mí es el mejor jugador de aquí De, de, de Del todo de spin 4 El mejor jugador para mí es Nova Jokovic ¿Qué? O de los mejores Contra El que te puedes enfrentar O quizás también Murray Por el tema de cómo le angula el mamón Pero Pero lo dicho O sea, me, me gustaría Salir del partido Es que, ¿cómo coño quieres que gane, tío? ¿Cómo cojones quieres, quieres que gane, tío? O sea 1500 puntos Genial, eso está muy bien Vamos a ver cómo hemos quedado en la clasificación ATP Pero creo que lo vamos a dejar, ¿vale? Hoy no es mi día Hoy estoy un poco a Mamonation Pero es que, aunque no estuviera Mamonation Aún así Nuevo número 1 del mundo Curioso Ojo Curioso que sea número 1 Teniendo en cuenta que quedó en cuartos de final En No, perdón Quedó en semifinales, ¿no? 8000 puntos Y al final, sí Nos hemos quedado por encima de Jokovic Quería que iba a perder unos pequeños puntitos Por eso estaba dudando Y por eso quería que Jokovic iba a estar Por encima Porque Lo he dicho Quería que iba a perder los puntos del año pasado Aunque ahora que lo pienso Igual el año pasado No jugué ningún torneo En enero Puede ser Así que Sí, cierto Ya los únicos torneos que jugué Fueron Master 1000 Con lo cual Hasta Marzo No perdería puntos Aunque claro En febrero No hay nada, ¿no? No, en febrero Creo que tenemos un torneo también especial En fin Esto está que arde, gente Esto está Maldita que arde Jugar Tenemos aquí El Todas El torneo de todas las estrellas Ok Un set De tres juegos Únicamente Voy a jugarlo Ya directamente Me da igual todo ¿Quieres saltarte la parte de la preparación? Sí Vamos a ver este torneo extraño Y lo vamos a dejar aquí Voy a seguir Es muy difícil Para que veáis que Si me toca un jugador de mi mierda Igual tampoco le gano En este caso Me ha tocado Davidenco Son todas las estrellas Imagino que es un top 10 O algo así Vamos a ver la información Del torneo Pista dura Esto es un torneo De exhibición Organizado especialmente Para los fans No puede ganar puntos de temporada Para el último campeón Roger Federer De todas formas Todo esto nos viene bien ¿Por qué? Pues porque necesitamos fans Con lo cual Vamos a jugar esta ronda Que en cuanto a Información del próximo rival Y demás Pues podemos ver todo esto Como vemos Fijaos el ranking Como podemos ver la evolución ¿No? Es que mola esto bastante Aquí sus habilidades Cañonero Diesel Fatality Sacador diesel Y demás Los atributos Y tal 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 Vale Mi pregunta gente Es si debería ¿Vale? Antes de nada Antes de comenzar este partido Que me vuelvan a machacar Es si debería yo cambiar De entrenador ¿Por qué? Pues porque tenemos A un entrenador De bronce Nivel bronce O sea El más bajo de todos Pero que a su vez Es el más útil Para mi gusto Que es este Liam Ellison El cual Pues me da Simplemente Me da dos cosas ¿Vale? Me da Dos de drive De revés También dos de revés Velocidad más seis Y luego la otra unificación Es drive más tres O sea En conclusión Que tenemos un drive Y un revés Más cinco Y una velocidad De más diez Es lo único que tenemos Ah Por otra parte ¿Qué más tenemos también? Tenemos como especialidad De golpes De golpes De fondo Mejorados Y más movimiento Y más velocidad De movimiento Luego tenemos A otro Como este Que por cierto Podemos comparar Que eso mola ¿Vale? Podemos comparar Ah vale Lo podemos comparar Con el que ya tenemos Ok Fijaos Ahí lo comparamos Como veis Con este Pues Perdería Drive Revés Y velocidad Pero claro No estamos viendo Tampoco Bronce Mira Este es oro Fijaos Este me daría También velocidad Al parecer Exacto Este me daría Velocidad Me daría Más cinco En resistencia Pero perdería Drive Y revés Ahora bien Este se llama Benphilion Benphilion ¿Tú qué te cuentas? Lo bueno de este Es que tendríamos Un Sería maestro De dentro Fuera Claro Pero en esta dificultad No creo que pueda Hacer eso Luego Ganaríamos Sake Ganaríamos potencia Lo de la potencia Lo veo bien Pero lo del sake No sé yo Lo del sake La verdad Luego Sacador Diesel Realiza saques Cada vez más efectivos En los juegos de sacar Como digo No lo veo del todo Bien esto Aún así Creo que debería Contratarlo Y si no Aquí tenemos A otros Cuantos Esto lo voy a mostrar Simplemente para aquellas personas Que me quieran ayudar Como veis Saque más cinco Potencia más siete Velocidad más cinco Este como que no No es tan interesante Aunque consiga un poquito Más de resistencia Y todavía más saque Ah vale Mira Puedo pasarlos así Mucho más cómodo Vale Este como veis Sería Sería Sake Más trece Potencia más doce Velocidad Más diez Y resistencia Más cinco En total Que no está nada mal La verdad Este otro Tendría saque Más trece Potencia Más siete Y velocidad Más cinco Y resistencia Más diez Creo que este Sería más interesante ¿No? Por otra parte La chica esta Makayla Brown Brown No sé si Padiente del tenista Este Brown También Que me mola mucho Seguimos con el tema De saque Reflejo Velocidad Y luego saque Drive Bolea Y velocidad Es que Ante esto Luego también tenemos Genio del saque Liftado Realiza saques Liftados Devastadores O cortados Igual podría valer Bien ¿No? Tu golpe de Aproximación Son más difíciles De devolver También podría ser Interesante Eso ¿No? Matriu Grody Las voleas Son más eficaces Igual las necesitaría La verdad Cañonero Diesel Va ganando Precision En los golpes Potentes Durante un punto Ojo Eso tampoco Me vendría mal Porque Suelo hacer Golpes Muy fuertes Siempre Más que Precisos Porque Lo de La precisión Me cuesta Bastante No tenemos A este Otro No sé Dejadme Ahí abajo En los comentarios Cual preferís Que me pille Me dejáis El nombre Y yo lo Lo busco Porque Vaya telita De todas formas Podemos ver Una especie De resumen En la parte Superior Del Del propio Entrenador Como veis Este sería Más de control Se supone Experto en contrapies Y tal Igual uno Como Matthew Godry Grody Podría ser interesante Como digo No sé Tío La verdad En fin Espero que me aconsejéis Y vamos a A irnos ya Por Nicolai Davidenco Pero Estoy Desesperanzadísimo Sacador Diesel Cañonero Diesel Y Fatality Pues muy bien Que quiere que te diga Como vemos El ranking La verdad Es que le supero En todo Aún así Me va a meter Una paliza Que lo voy a flipar Fijaos este estadio Como mola ¿No? Este campeonato Existe Porque yo No lo he visto En la vida En Las Vegas A tope A tope Fijaos que tienen Una silla Que guapo Los Jueces De línea Tienen una silla Para estar más cómodos ¿O qué? Vale Muy bien Empezamos bien Empezamos bien Vale Me puedo poner más Ahí Ok Aunque me raya Un poco La pista Con tanto azul De fondo Y tal La verdad Vale Parece que es muchísimo Peor Davidengo Que Yoko Así a simple vista ¿Eh? Vale Un mejor saque Pero muchísimo Peor No ¿Lo ves? Además es que Noto como lag Tío Ya estoy poniendo La excusa del lag En serio Los dos primeros vídeos Esto no lo he dicho Esto no lo he comentado ¿Vale? Pero los dos primeros Gameplays del juego O tres Primeros capítulos Me iba todo perfecto Lo digo en serio El movimiento Super fluido No sé ahora Por qué Pero vamos El capítulo El vídeo anterior Tampoco me iba bien Me va con un pelín De retraso ¿Sabéis? Pero vamos Que da igual Vamos Lo he visto venir Pedazo de globo Fuera Pues victoria Pues victoria Es muy difícil Gana David Incon Eso A ver Está bien ¿No? Así que Eso es positivo Siguiente ronda Siguiente ronda Vamos a ello Contra Jokovic Muy bien Vamos a ver Si juega Igual de bien Que en un gran slam Vamos a ver Vamos A ver Eso sí Creo que salgamos nosotros O sea Que tenemos la ventajita Vale Se supone Que tenemos la ventajita Vale Si la tenemos La ventajita Pero Pero me revienta De igual manera Vale Que angulito Venga Pa' tu casa Vale Guay No lo digas muerto Pablo Lo de pa' tu casa Pero Porque pasa esto Toma Game Player One Player One 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 Two Oh Bueno Da igual Uno iguales Mantenemos Le saque Que es lo importante Ahora mejor Ahí está No la fallo Hijo Hijo de su prima Hijo de su prima Tío Si es que está OP Vaya gran Willy que se ha sacado Intentando el passing Intentando el passing El mamón Fíjate Intentando ahí un passing Y si me pego mucho A la derecha Seguro que me la tira El otro O sea Es que Pa' fliparlo Pa' fliparlo Míralo Vale Hay que romper Le saque Es hora No 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 Que mamón Y ese también Y ese también Pa' tu casa Que no me la juego Ni con el plano Hago un liftado Para que no llegue Por altura Vale 15-30 Tengo que meter Tres puntos más En plan Rapiduti Y Y gano Buenísima Nah No sale No sale Se saliera Bueno Todos iguales Seguimos manteniendo El saque El resto El maldito resto Del campeón Este Pero se Se nota Que no está jugando Como un gran slam Vamos Se nota muchísimo Que no está jugando Como un gran slam Porque Me habría Me habría reventado Con un 3-0 Otra vez Que no me da tiempo De llegar Hijo de su prima Vale Hay que ganar Este Obligado Perfecto Tenemos el 40 Al menos Tenemos el Dius Asegurado Pero No quiero el Dius La verdad He llegado Al 40-30 No quiero el Dius Me cago En su prima Ya está Me revienta Ahí Creía que iba a subir Pero yo No suelo subir En esta época Creía que iba a subir Tío Que lástima Que no haya subido Porque si no Igual se comía El globo Igual se comía El globo Pero bueno Hay que volver A remar Estamos cerca De ganar Igual que él Bueno El más cerca Quizás Pero Uff Que mal ahí Bien 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 Hay un golpe preciso Y definimos Bien, 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 bien Bien Y bien Daybreak, normal y corriente A7, ¿no? Me da miedo Me da miedo sacar, tío En el saque de iguales me da miedo Me da bastante miedo, de hecho El saque porque me lo puede responder De una forma muy flipante Vamos a humillarle, a ver si podemos dejarlo En un 7-0 o algo Vale, igual me humilla él a mí, ¿eh? Que no sé por qué hablo No sé por qué hablo No sé por qué hablo Vamos a ver Bien Mal 4-1 4-1 Tres Tengo que ganar todas, ya Pero es que el mamón Es que el mamón Es que el mamón Es que el mamón Tío, mira dónde la ha puesto Vale Pablo Eres capaz No eres capaz No eres capaz Vamos globo Hijo de puta Igual el globo En paralelo hubiese Está mejor Vamos a ver La RP Si podemos No, no podemos Porque no le da Vaya tela Vaya tela Y lo teníamos Y lo teníamos Lo teníamos Lo hemos tenido Contra las cuerdas Hijo de su prima Jugar siguiente ronda Arriba El grupo B Ant contra Davidenco Hemos ganado Luego Ant O sea Antonio Contra Jokovic Y ahora Yo contra Nadal Jokovic no sé Qué ha hecho Jokovic ha ganado Su primer partido Así que estamos Igualados Jokovic y yo Estoy igualado Ahora juego Contra Nadal Que ha ganado Su segundo partido Con lo cual Si yo gano a Nadal Empato con Nadal Y ojalá Davidenco Le gane a Jokovic Porque es el que Tiene que jugar ahora Exacto Porque si Davidenco Gana a Jokovic Y se venga De esas semifinales Que se han jugado En el Open de Australia Pues Jokovic tendría Un 1-2 Davidenco Tendría un 1-2 Yo tendría un 2-1 Si gano a Nadal Y Nadal tendría Un 2-1 También Así que Entre Nadal Y yo Tendríamos que ver La diferencia Lo que no sé Es como Sería la diferencia Ahí Creo que está Bastante bien El vídeo por hoy Creo que Ha sido demasiado Humillada Así que lo vamos A dejar por aquí Espero que os haya gustado Como siempre En el próximo capítulo Jugaremos contra Nadal Ya no voy a cambiar La opción de muy difícil Me voy a mantener Jugaré contra Nadal Luego no sé Qué pasará Si gano bien Y si pierdo Pues supongo Que ya no podré Llegar a A las finales Y demás Y luego Pues tendremos El próximo torneo Que es Roland Garros El favorito En Nadal Veremos Veremos También voy a ver Un momento El ranking Como estoy Porque a ver Estoy tercero Con lo cual A Nadal Me lo voy a encontrar ¿No? Me lo puedo encontrar Si yo estuviera Primero Y Novak Djokovic Estuviera segundo Por ejemplo Me vendría muy bien Porque habría más posibilidad De que a Novak Djokovic Lo quitaran ¿No? Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Os recuerdo Que me podéis recomendar El entrenador Para este Antonio Porque Yo creo que necesito Alguna Es que A ver Fijaos Simplemente fijaos La estadística ¿Vale? Mi derecha 72 Nadal 82 Potencia 68 Nadal 73 Es que me gana De en 5 En 1 Más 10 En otro Más 5 En revés Tiene más 2 En resto Tiene Más 19 En saque Tiene más 10 En velocidad Tiene más 15 En volea Tiene más Mira en volea Yo tengo más Yo tengo 5 más de volea Y en reflejo Tengo 10 menos O sea Es que me gana En todo de media Más 10 En todo tío De media Prácticamente En fin Lo he dicho Que espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Ver Adiós Vaya humillada Meada Y partida De cara Tiene más Gracias.